¿Dónde está Nochistlán? ¿Quién sabe? De haber tomado una desviación que decía que estaba como a 40 kilómetros tráfico Una desviación que decía que estaba a 40 kilómetros y salí de esa desviación a las 12 Llevo ya... Vamos a ver el reloj 3.13 3 horas y no veo ninguna ninguna señalización de dónde está o cuánto me falta para Nochistlán Como vengo enfermo del estómago pues ya me cansé Tanto físicamente como ya mental pues ya no veo nada Espero que detrás de Saloma ya pueda haber ahí algún pueblo porque no hay nada Ya me fui un rato caminando también Un rato pedaleando y nada Ojalá que traslumite ya esté el pueblito Si no ahorita grabo de nuevo ahí mi pena ¡Gracias! ¡Gracias!